Los jóvenes invitados de lujo, entre los grandes invitados de los amigos de Lumumba, este gran cumpleaños de Lumumba, bueno, ¿cómo pasamos la gran noche en este lugar de lujo? Son 60 años, bueno, es cuando cambia el número de adelante, siempre se tira la casa por la ventana, y Lumumba, que vive en Carlos Paz, siempre viene a festejar su cumpleaños acá con los amigos de Buenos Aires, que vamos allá a hacer temporada de Carlos Paz, y que también nos recibe siempre, y nosotros siempre tratamos de homenajarlo como él se merece, así que feliz de estar al lado de un amigo que siempre nos da una mano cuando estamos allá. ¿Hace cuántos años son amigos ustedes? Desde hace 12 años seguro, porque fue mi primera temporada allá en Carlos Paz, cuando fuimos con Carlino a hacer taxi, así que muy feliz de estar acompañándolo hoy, y que él nos acompañe siempre, función tras función, con regalo, la verdad que nos abre las puertas de Carlos Paz todos los años. Y vos, digo, Pérez, vos tuviste festejo hace poco también con Sayanara, con el éxito de tu mejor sábado, de hacer tu mejor domingo, también. Tu mejor domingo que también estamos del verano, pero ya el otro cumplió un año, y bueno, y acá haciendo funciones en Calle Corrientes, haciendo mamadecidas junto a Huevo Müller, muy feliz, un año muy, muy, muy... Muy movidito, tendría que ser. Sí, muy movidito, con mucho trabajo y muchas alegrías. Y algo te faltaría decir, esto es lo que yo cumplí este año, o el año que viene. Vacaciones. Vacaciones, que debes descansar un poco. Sabíamos que en el febrero y marzo parábamos, así que ahí me lo preguntábamos que hacía, pero no, hacía radio con José María Mar del Plata, siempre. Así que siempre, de alguna manera, estuvimos laburando. Bueno, digo, Pérez, gracias por tu buena onda y éxitos este año y pum para adelante. Gracias, eh. Gracias por estar a ustedes también, eh.